Buenas noches. Quiero compartirles el final de un libro clásico. Un libro que tenemos muchas imágenes al respecto de él, pero que en muchos casos es una imagen errónea. El libro es Frankenstein, de Mario W. Scheele. Hoy compartiré las últimas líneas y en contexto les diré que Victor Frankenstein ha muerto. Está en el barco que él intentaba usar para llegar hacia el norte y destruir su criatura. Sin embargo, su enfermedad, sus problemas simplemente hicieron ella en su salud y ha muerto. Me interrumpen. ¿Qué significan estos ruidos? Es medianoche. La brisa sopla suavemente y encubierta los hombres de guardia no se mueven. De nuevo el ruido. Parece la voz de un hombre, pero mucho más ronca. Viene del camarote donde reposan los restos de Frankenstein. Debo levantarme a ver qué sucede. Buenas noches, hermana mía. Dios mío, qué cena acaba de tener lugar. Todavía estoy aturdido con el recuerdo. Apenas sé si tendré fuerzas para contarla. Mas el relato que ha notado quedaría incompleto sin referir esta última y soberbia catástrofe. Entré en el camarote donde yacían los restos de mi maladado y admirable amigo. Sobre él se inclinaba un ser para cuya descripción no tengo palabras. Era de estatura gigantesca, pero de constitución deforme y tosca. Agachado sobre el ataúd tenía el rostro oculto por largos mechones de pelo enmarañado. Tenía extendida una inmensa mano del color y la textura de una momia. Cuando me oyó entrar, dejó de proferir exclamaciones de pena y horror y saltó hacia la ventana. Jamás he visto nada tan horrendo como su rostro y de una fealdad repugnante y terrible. Involuntariamente cerré los ojos e intenté recordar mis obligaciones acerca de este ser destructivo. Le ordené que se quedara. Se detuvo y me miró sorprendido. Y volviéndose de nuevo hacia el cadáver de su creador, pareció olvidar mi presencia. Sus facciones y sus gestos parecían animados por la furia de una pasión incontrolable. —¡Esa es también mi víctima! —exclamó. —Con su muerte consumo mis crímenes. El horrible drama de mi existencia llega a su fin. Frankenstein, hombre generoso y abnegado, ¿de qué sirve que ahora implore tu perdón? A ti, a quien destruí despiadadamente, arrebatándote todo lo que amabas. Está frío. No puede contestarme. Su voz se ahogaba y mis primeros impulsos, que me intusían a la obligación de cumplir el último deseo de mi amigo y destrozar a aquel ser, se vieron frenados por una mezcla de curiosidad y compasión. Me acerqué a esa extraña criatura. No me atrevía a mirarlo, pues había algo demasiado pavoroso e inhumano en su fealdad. Traté de hablar, pero las palabras se me quedaron en los labios. El monstruo seguía profiriendo exaltadas y confusas recriminaciones. Por fin, logré dominarme, y aprovechando una pausa en su agitado monólogo le dije, —¡Tu arrepentimiento es ya superfluo! Si hubieras escuchado la voz de la conciencia y atendido a los dardos del remordimiento, antes de llevar tu diabólica sed de venganza hasta este extremo, Frankenstein seguiría vivo. —¡Imagina! —respondió la infernal criatura—, ¿que era insensible al dolor y al remordimiento? —Él continuó señalando el cadáver. —Él no ha sufrido nada con la consumación del hecho. No ha sufrido ni la milésima parte de angustia que yo durante el distendido proceso. Me impulsaba un terrible egoísmo a la par que el remordimiento me torturaba el corazón. ¿Piensa que los extertores de Clerval eran música para mí? —Tenía el corazón sensible al amor y a la ternura, y cuando mis desgracias me empujaron hacia el odio y a la maldad, no soporté la violencia del cambio sin sufrir lo que usted jamás podrá imaginar. Tras la muerte de Clerval, regresé a Suma con el corazón destrozado. Sentía compasión por Frankenstein, y mi piedad se fue tornando en horror, hasta tal punto que me aborrecía a mí mismo. Pero al descubrir que él, el autor de mi existencia a la vez de mis atroces desdichas, se atrevía a esperar la felicidad, que mientras por su culpa se acumulaban sobre mí tormentos y aflicciones, él buscaba la satisfacción de sus sentimientos y pasiones, satisfacción que a mí me estaba vedada. Una envidia incontrolable y una punzante indignación me atenazaron con la insaciable sed de la venganza. Recordé mi amenaza y decidí llevarla a cabo. Sabía que yo mismo me estaba preparando una horrible tortura, pero me encontraba esclavo, no dueño, de un impulso que detestaba, pero no podía desobedecer. Más cuando ella murió, no experimenté ningún pesar. En lo inmenso de mi desesperación había conseguido desechar todos mis sentimientos y ahogar todos mis escrúpulos. A partir de ahí, el mal se convirtió para mí en el bien. Llegado a este punto, ya no tenía elección. Adapté mi naturaleza al estado que había escogido voluntariamente. El cumplimiento de mi diabólico proyecto se convirtió en una pasión dominante y ahora se ha terminado. Ahí yace mi víctima. Al principio la narración de sus sufrimientos me convivió, me conmovió, pero cuando recordé lo que Frankenstein me había dicho respecto a su elocuencia y poder de persuasión, y bien tenía el cuerpo inanimado de mi amigo, sentí como revivía en mí la indignación. —¡Miserable! —grité. —¿Ahora vienes a lamentarte de la desolación que has creado? Lanzas una antorcha encendida en medio de los edificios y cuando han ardido te sientas a llorar entre las ruinas. ¡Qué engendro hipócrita! Si aún viviera este a quien lloras, volverías solo objeto de tu maldita venganza. No es pena lo que sientes. Solo gimes porque la víctima de tu maldad escapó ya a tu poder. —¡No, no es así! —me interrumpió el engendro. —Aunque esa debe ser la impresión que le causen mis actos. No intento despertar su simpatía. Jamás encontraré comprensión. Cuando primero traté de hallarla, quise compartir el amor por la virtud, el sentimiento de la felicidad y la ternura que me llenaba el corazón. Pero ahora que esa virtud es tan solo un recuerdo y la felicidad y ternura se han convertido en amarga y odiosa desesperación, ¿dónde debo buscar comprensión? Me avengo a sufrir en soledad mientras duren mis desgracias y acepto que, cuando muera, el odio y el oprobio acompañen mi recuerdo. Tiempo atrás mi imaginación se colmaba de sueños, de virtud, fama y placer. Antaño esperé ingenuamente encontrarme con seres que, obviando mi aspecto externo, me quisieran por las excelentes cualidades que llevaba dentro de mí. Me nutría de elevados pensamientos de honor y devoción, pero ahora la maldad me ha degradado y soy peor que las más despreciables alimañas. No hay crimen, maldad, perversidad comparables a los míos. Cuando repaso la horrenda sucesión de mis crímenes, no puedo creer que soy el mismo cuyos pensamientos estaban antes llenos de imágenes sublimes y trascendentales, que hablaban de la hermosura y la magnificencia del bien. Pero así es. El ángel caído se convierte en pérfido demonio, pero incluso ese enemigo de Dios y de los hombres tenía amigos y compañeros en su desolación. Yo estoy completamente solo. Usted que llama a Frankenstein su amigo parece tener conocimiento de mis crímenes y sus desventuras, pero por muchos detalles que ellos le dieran, no pudo contarle las horas y meses de miseria que he soportado, consumiéndome bajo pasiones imponentes, pues aunque destruía sus esperanzas, no por ello satisfacía mis propios deseos, que seguían ardientes e insatisfechos. Seguían necesitando amor y compañía y continuaban rechazándome. ¿No era eso injusto? ¿Soy yo el único criminal cuando toda la raza humana ha pecado contra mí? ¿Por qué no odio a usted a Félix que arrojó de su casa asqueado a su amigo? ¿Por qué no maldice el campesino que intentó matar a quien acababa de salvar a su hija? Pero estos son seres virtuosos y puros. Yo, el infeliz proscrito, soy el aborto, creado para que lo pateen, lo golpeen, lo rechacen. Incluso ahora me arde la sangre bajo el recuerdo de esa injusticia. Pero es cierto que soy despreciable. He asesinado lo hermoso y lo indefenso. He estrangulado a inocentes mientras dormían y he oprimido con mis manos la garganta de alguien que jamás me había dañado. Ni a mí, ni a ningún otro ser. He llevado la desgracia a mi Creador, ejemplo escogido de todo cuanto hay digno de amor y admiración entre los hombres. Lo he perseguido hasta convertirlo en esta ruina. Ahí yace, pálido y entumecido por la muerte. Usted me odia, pero su repulsión no puede igualar a la que yo siento por mí mismo. Contemplo las manos con las que he llevado esto a cabo. Pienso en el corazón que concibió su ruina y ansío que llegue el momento en que pueda mirarme a mí mismo y mis remordimientos no torturen más mi corazón. No tema, no volveré a cometer más crímenes. Mi tarea casi ha concluido. No necesita su muerte ni la de ningún otro hombre para consumar el drama de mi vida y cumplir aquello que debe cumplirse. Solo se requiere la mía. No piense que tardaré en llevar a cabo el sacrificio. Me alejaré de su bajel en la bolsa que me trajo hasta él y buscaré el punto más alejado y septentrional del hemisferio. Haré una pira funeraria donde reduciré a cenizas este cuerpo miserable para que mis restos no le sugieran algún curioso y desgraciado infeliz la idea de crear un semejante a mí. Moriré. Dejaré de padecer la angustia que ahora me consume y de ser la presa de sentimientos insatisfechos e insaciables. Ha muerto aquel que me creó y cuando yo deje de existir el recuerdo de ambos desaparecerá pronto. Jamás volveré a ver el sol ni las estrellas ni a sentir el viento acariciándome las mejillas. Desaparecerán la luz las sensaciones y los sentimientos y entonces encontraré la felicidad. Hace algunos años cuando por primera vez se abrieron ante mí las imágenes de este mundo cuando notaba la alegre calidez del verano y oí el murmullo de las hojas y el trinar de los pájaros cosas que lo fueron todo para mí hubiera llorado de pensar en morir. Ahora es mi único consuelo infectado por mis crímenes y destrozado por el demordimiento donde sino la muerte puedo hallar reposo. Adiós. Lo abandono. Usted será el último horrible usted será el último hombre que vea en mis ojos. Adiós. Frankenstein. Si aún estuvieras vivo y mantuvieras el deseo de satisfacer el mío y tu venganza mejor las satisfarías dejándome vivir que dándome muerte. Pero no fue así. Buscaste mi aniquilación para que no pudiera cometer más atrocidades. Mas si de forma desconocida para mí aún no has dejado del todo de pensar y de sentir has de saber que para aumentar mi desgracia no debieras desear mi muerte. Destrozado como te hallabas mis sufrimientos eran superiores a los tuyos pues el zarpazo del remordimiento no dejará de hurgar en mis heridas hasta que la muerte la cierre para siempre. Pero pronto exclamó con solemne y triste entusiasmo moriré y lo que ahora siento ya no durará mucho. Pronto cesará este fuego abrazador. Subiré triunfante a mi pira funeraria y exultaré de júbilo en la agonía de las llamas. Se apagará el reflejo del fuego y el viento esparcirá mis cenizas por el mar. Mi espíritu descansará en paz. O si es que puede seguir pensando no lo hará de esa manera. Adiós. Con esas palabras saltó por la ventana del camarote a la balsa que flotaba junto al barco. Pronto las olas lo alejaron y se perdió en la distancia y en la oscuridad. Pronto las olas lo alejaron. Pronto las olas lo alejaron. Pronto las olas lo alejaron.